El 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio, el 18 de diciembre de 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 67-124 hace suya la resolución aprobada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en su 36ª reunión en que aprobó Día Mundial de la Radio el 13 de febrero, Día en que se estableció la Radio de las Naciones Unidas en 1946.